Bueno, estamos aquí en el año 20 y 23. El Gopla y el Suteba están movilizándose por protestas a nivel provincial, con respecto a los pagos. Vamos a ver la verdad que no podemos hablar, quién es la referente en este momento desde el lugar. Vamos a preguntar. Consulta, ¿con quién puedo hablar con respecto a este tema? Hola. Ahí está. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Verónica Gastón. Bueno, ¿de dónde, a quién representás? Yo soy secretaria general del gremio UDOCBA y ella es Adriana Parodi, secretaria gremial de UDOCBA. Bueno, coméntame, ¿qué es lo que se está realizando hoy acá? Hoy estamos haciendo una movilización. Nosotros ayer tuvimos una movilización en La Plata, en la Gobernación, junto con SOEME, con ATE, lo hicimos ayer, y hoy estamos acá concentrados con los otros gremios docentes y estamos reclamando, o sea, es larga la lista. Estamos reclamando aperturas de paritarias, estamos reclamando blanqueo salarial, el impuesto a las ganancias, que se derogue... ¿Se derogue? Ayúdame, porque se me pasa. El impuesto contra las ganancias, los topes de asignaciones familiares, y ahora para que se pague en tiempo y forma el sueldo, por cierto. Y también el tema del recorte en cuanto a los comedores escolares. Bueno, los comedores escolares creo que ya se ha solucionado ayer, ha mandado Scioli en la provincia, ha mandado 50 millones de dólares para que los proveedores cobren lo que se debe. Por supuesto, porque hubo un debacle en estos meses y se han reducido un montón de gastos. Bueno, ojalá que tengan suerte y que el estudio que necesita esa personita que va a ser para el día de mañana sea realizado, porque todos los años tenemos problemas con los maestros. Seguro, siempre es el ataque a la educación. El tema es que no se agarren con la educación, que es el futuro de nuestro país. También hay escuelas, le comento, también hay escuelas que no tienen maestros porque está la titular enferma, la auxiliar enferma y la auxiliar de la auxiliar enferma. Y chicos que no tienen colegio. Hay que organizar un poco más todo el sistema para que aquellos que no hacen lo que tienen que hacer también sean sancionados, por supuesto. Hay responsabilidad igual del gobierno todo esto. Hoy nosotros estamos acá porque estamos reclamando nuestros derechos. No, no, seguro, seguro, seguro. Por eso, eso está bien. Y calidad educativa es cuando los docentes también están bien. O sea, es fundamental que el docente... Pero esto es un tema de hace años que no se soluciona del todo. Pero hay docentes que hace cinco meses que no cobran. Acá en Alvarado tenemos un montón de compañeros que están sin cobrar. Hace cinco meses que están sin cobrar. Y son sustentes de familia. Así que es difícil. Tenemos que solidarizarnos también con estos compañeros. Y hay un conflicto en Dirección Federal de Escuela con los empleados que está tomada hace seis días y casi no se comenta el tema. Ayer estuvieron acompañando la movilización. Bueno, muy agradecidos por la nota. Bueno, agradecemos a usted. Es para la página de Figa Alvarado. Gracias. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver si hablamos con algunas personas de Suteba. Bueno, veremos si sigue aquí la protesta del Consejo Escolar. Y averiguaremos por el Suteba a ver quién nos pueda informar. Seguramente será algo más de lo mismo de lo que tenemos aquí en nuestras manos. Estamos mostrando lo que están enviando a la gente. A ver si se acercan más personas. Estamos viendo... Hasta ahora, único medio que está registrando esto. Es Figa Alvarado. ¿Ve? Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Esa manera porque ya no te llena. El presidente de Educadores es Figa Alvarado. Se va a acabar, se va a acabar. Se va a acabar, se va a acabar. Bueno, muchos maestros se han acercado a este lugar. También se están viniendo a otro sector. Se está llegando también a la esquina de la 20 y la 23. Acá está el Consejo Escolar. Todo esto registrado por las cámaras de Figa Alvarado. Único medio en el lugar a cada momento. Son las 10 y 40. Mientras la gente se va acercando. Estamos viendo que cada vez hay más gente en el lugar. ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros!